Y esta melodía viene por partida doble. Son Caín y Abel con acordeón y guitarra en mano. Ya llegaron, ya están aquí. Amor y lágrimas Me han costado el quererte Amor y lágrimas A mi amor has despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Amor y lágrimas Tomar el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Amor y lágrimas Llora por ti Amor y lágrimas 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 Las que por ti he llorado Amor y lágrimas Amor y lágrimas Caín y Abel Amor y lágrimas Dos rancheros mexicanos Porque si saben ustedes de mezquites De tunas De burros De siembra De pueblo Los dos son de un lugar pequeño Puro este Trabajar con animalitos Así Un lugar de Ahora ya puro tractor Y todo eso Antes yuntas La yunta de güeyes El de mulas El tiro de mulas El tiro de caballos Y los burros Para cargar los arados Y criaste animales Tú O en tu familia Sí Fíjate que de chavillo Este Mi papá Tenía chivas Chivas Sí Y Los compraba chiquitos O compraba la pareja Y esperaba que tuvieran chivos No Tenían un ganado Entre como unos cuatro Tenían como unas Trescientas chivas Un ganado muy grande Ah Jijo Sí Vivían en la sierra Vivíamos en la sierra Y las ordeñaban Sí Todas las chivas Cuando había ordeña Y luego las vendían O era para consumo De la familia Mira por ejemplo Cuando había una tanda De que nacían muchos chivitos Sí Y este Y los chivitos Los Los capaban Y los vendían Como de un mes Mes y medio Pero es que era muy Muy cotizado El cabrito Lo Iba gente hasta allá A comprarlo Hasta la sierra La maja donde vivían Y las chivitas Las dejaban Y iba creciendo el ganado Bastante Porque las chivas No las vendían ¿Y sabes matar un chivo? No pero si veía Como los mataban Oye A mi me llama la atención ¿Sabes qué? Que los matan Y les abren una pata Y luego les soplan En la pata ¿No viste eso? No Eso no lo vi ¿No lo vi? ¿Quién de ustedes lo vio? Yo creo que yo lo he visto En una película Y lo hacen para No, no En la vida real No, no En el real no Yo he visto una vez Como mataron a un chivo Este Pero no fue así Primero como que se subió Encima de él Y le metió un cuchillo En el cuello Y ya después Lo amarró de las patitas En las escaleras Que tenía Para que se desangrara Pero ya después Ya lo comí Es para quitarle la piel Que pues tiene Otras utilidades ¿No? Otros usos Muchos usaban el cabrito Y se veía como Les abrían aquí El cuellito Con un cuchillo Y luego sí los colgaban Para que se desangrara Y ya les quitaran el cuerito Y luego ya empezaban A sacar las tripitas Y hacer ¿Y nunca adoptaste Uno de mascota? No Pues no Eso sí Había allí Pero no era Especialmente mío Pero siempre había Un Sancho ¿No? Que le dicen Y así les llamaban Sancho, Sancho Y nomás ese entendía Pero siempre veía Nomás uno Y era ahí Toda la familia Fíjate que yo Bueno allá Ya ves que Los papás Alquilan a los chamacos ¿No? Con los que tienen dinero Había un señor Que se llamaba Flavio Vallejo Siempre tomaba a ese señor Y este Cada ocho días Se dedicaba a matar chivos Cada ocho días Mataba chivos Pero nunca Quería que uno Viera cómo los mataban ¿No? Yo nomás Cuando salía Estaba el chivo colgado Así de un árbol ¿No? Y con la cabeza Para abajo Y lo Lo empezaba a pelar Y le jalaba el cuero Así vivo ¿No? Así pues muertito El chivo Yo creo que Ya lo dejaba bien Pero Se le Pero primero Le empezaba a pegar A pegar A pegar A todo el chivo ¿No? Yo creo Para ablandar el cuero ¿No? Ese señor Yo mucho Le tenía después Coraje Yo no Porque Coraje Así no Pero así Lo veía Y lo odiaba ¿No? Porque pasaba Y le decía A mi mamá Úrsula Se llamaba Úrsula Me vas a alquilar Al chamaco Le decía Mi mamá Sí Pues me adelantas Seis pesos Ya ves que te lo alquilo Seis meses Este Tres meses Por veinticinco pesos Tres meses Toda la zafra De 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 maíz De la siembra ¿No? Que es El ajonjolí Hasta que uno Levanta la mazorca ¿No? Los tres meses ¿Como peón? Sí Por veinticinco pesos Estabas barato Checo Te has puesto Muy caro Últimamente Como Salome Oye Y este ¿Cuál Salome tú? Oye Salome Espera Que te pongas Más barata Y si algún día Bajarás de precio Oye Héctor Y yo veía Y eras chambeador Sí Llegabas tempranito Ya sonarle Lo que te pusieran Sí tempranito A las siete de la mañana ¿No? Hasta las seis de la tarde Toda la jornada Pero te daba tu taco Sí Me daba las comidas Me daba un pedazo De queso chiquito Para dos días O sea Un pedacito de queso Pero bien duro Ya es que parece piedra El queso allá Pues me ha tardado Bien seco Dice este Pues para mediodía Te alcanzo Y mañana Guardas lo demás En un papelito ¿No? Lo guardaba Para otro día En ese tiempo Me acuerdo que Que Sembrábamos Yo sembraba La jonjolí Sembraba el maíz Detrás de él De la yunta ¿No? Y luego pues a cuidarla ¿Descalzo o con guarache? No No Se siembra descalzo Para poder Meter la semilla Y luego taparla Y luego taparla Sí porque si no Los pies se te hacen Arte Los guaraches Los usas Con mucho olor Después no puedes levantar Ni la pata Porque como es barro Sí Pero pues no te sirven Los guaraches Porque luego se te revientan ¿No? Unos ocho días Y ya andas queriendo otros ¿No? Y la jonjolí Arras porque no se te pegan Los guaraches Y te la llevas El ajonjolí Lo dejas caer ¿No? Y si lo pisas Te lo llevas en el guarache Te levantas el pedazo De lodo Con el guarache Y te lleva el ajonjolí Y lo vas regando Entonces con el pie arraís Entonces sabías todo Desde sembrarlo Hasta cosecharlo después Todo y hasta venderlo Cernirlo También apiñar las piñas Cuando sacudirlas El mantiagolo Apartar el vano Y el que estaba malo ¿No? El ajonjolí vano y malo Y me acuerdo que en ese tiempo ¿Qué interes que es? Andaba un señor Que le decían El brujo ¿Por qué no? Por la sierra ¿No? De los como Porfirio Cadenas En ese tiempo ¿No? Y a todas La gente Cuidaba mucho de él Porque decían Que caía Y que robaba Y que Y que a su papá Le pedía dinero ¿No? Y traía a su frotilla Como de 10 gentes Y este Se llamaba Alfonso El señor Ese Y le decían El brujo Porque Como Como Lucio Cabañas ¿No? Así Más o menos Andaba Y ese señor No trabajaba No trabajaba Dedicaba a robar Al pueblo ¿No? Y le caía al papá Y le mandaba decir Que si no le daba dinero Que iba a llegar Y que O sea A la A la brava A la brava Sí Sí Es feo ¿No? Y recuerdo Allá entre Soy Me acuerdo Que estábamos cuidando La milpa Porque estaba chiquita Que no se la comieran Allá le llaman Los cuiniques Las tusas ¿No? Llegan y Escarban La tierra Se comen el maíz Abajo Y este Ya se seca la milpa Cuando la milpa Está de acuartita O de ajeme ¿No? Llega la tusa O el cuinique Y le escarban Le escarban Y se come el maíz El corazón Y la milpa Se seca Entonces tienes que cuidarla ¿No? Y ese señor Me ponía a cuidar Todo el día Con un hijo Que se llamaba Macario No sé si viva todavía Macario Ese señor llegó Me acuerdo de él Llegó Con sus chaparreras ¿No? Así bien vestido Dice Si me conocen Éramos chamacos Ah en el monte Sí Pues era el San Alfonso El hijo de Hermano Sí Yo soy Alfonso Dice No tienen comida Nos quitaron la comida toda Se llevaron Este Unas tortillas Que teníamos ahí Para calentar Y se llevaron el agua Con unas escopetas De cañón largo Estuvo ahí con nosotros Como media hora Sombreando El señor Dicen No digan si me vieron Se mató con el gobierno Ese señor Decían el grupo El próximo episodio De este relato De Checo Padilla Próximamente Espérelo 58 años Tiene Isael Pérez Calderón Que nos llama De la colonia Pencil Admiro Todo lo que Platica Checo Padilla Que recuerda Todo lo que Vivió en su infancia Es un hombre Sencillo Pero en su persona Es grande 47 años Tiene Francisca Osorio García Que nos llama De Milpa Alta Yo sí tuve un chivo De mascota Nací en Tlaxiaco Oaxaca De pequeña Cuidaba chivos Y en una ocasión Nació uno Sin cuernitos Peloncito Desde el principio Me encantó Y lo abrazaba Todo el tiempo Cuando él comía Desde donde estaba Me cuidaba Y siempre andaba con él Cuando ambos crecimos Un poquito más Me montaba en el chivito Y me llevaba a pasear Lo nombré Hermoso Era blanco Con aretes Y peloncito Pero un día Mi papá Decidió venderlo Pues no teníamos dinero Para comer Y lo lloré Como no tienen idea Y en una ocasión Me fui a la casa De los señores Que lo compraron Me dijeron Que no lo mataron Como era la idea principal Y me dejaron pasar A verlo Al corral Pero el chivito Ni me peló Tal vez Ya no me reconoció O estaría enojado No me reconoció 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 No me reconoció